¿Qué trajiste río verde? ¿Qué tendrás en esa piedra que en el fondo reverdece? Por lo verde parece ser, por lo verde parece ser, ese llanto de mi amada que en el cauce vuelve a crecer. Río verde, río verde, agua clara que se pierde, río verde, río verde, vuelve apaga mi sed. Prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer, prometiste ser fiel y al verte partir a mar te juré. Río verde, río verde, agua clara que se pierde, río verde, río verde, vuelve apaga mi sed. En invierno no bajarás, en invierno no bajarás, en la escombre te quedarás, atrapado entre la nieve, dulce ojito de agua verde, dulce ojito de agua verde. Por septiembre te mirarán en los ojos de las flores. Río verde, río verde, río verde, río verde, agua clara que se pierde, río verde, río verde, vuelve apaga mi sed. Prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer, prometiste ser fiel y al verte partir a mar te juré. Río verde, río verde, río verde, agua clara que se pierde, río verde, río verde, vuelve apaga mi sed.